Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube, se escucha aquí con web, con eco mirad la que tengo que liar, hoy os quiero enseñar mis primeras adquisiciones para el año 2017 os voy a enseñar los pajaritos que he comprado para que los veáis que... mira aquí los tengo pero antes mire, mire como va el aviario que trabajito me está costando, lo digo de verdad ya está el alicatado completo el cuadro, mira todos los cables todos los cables mira el automatismo que tengo aquí solía contactores, relés, temporizadores y ahora lo peor de todo es que me ha faltado a mí, ahora azulejo y ahora a ver como termino esto y ahora los azulejos tengo ya todo el mobiliario a montar, fregadero, todo aquí y esto es una cadena, el lecheo y todo, pero mirad ya os lo dije lo que iba para todo controlado automáticamente con temporizador y con sensores y mirad las nuevas adquisiciones que tengo yo para este año, hace una calor, yo personal, yo estoy sin camiseta y sin nada, eh pasé noviembre esto una burra, una burra es más, mirad por aquí, os quiero enseñar esto mirad lo veis por aquí mirad esto, un momentito le quito el zoom mirad pluma roja, lo veis este ya al que se le ha caído ya no vale ni para concursos que los tengo y los de concursos mirad los tengo aquí, ya lo he echado me vinieron ayer, le he echado ya su pulmonzal el vermicida en el agua y aquí tengo los cinco primeros ejemplares dos machos y tres hembras lo tengo aquí sinceramente ni lo he visto no me ha dado tiempo porque estoy mega liado mirad, lo veis mirad que jala, lo veis, no pasa nada porque tenga la cola ahí se ve la cola lo veis, la cola que está un poquito toca ahí en color roja, no pasa nada a mi lo que me interesa es la morfología y de morfología que tenga el pájaro para el año que viene y siempre la compensación es decir, pájaro grande pájaro pequeño para tener una media lo que no puede ser son dos pájaros gigantes y no te los cargas lo veis, ahí tiene una alita en color roja y y ahora los quiero explicar con las cales es que hace muchísimo calor no es porque este es los cristales es que hace calor es que lo veis viene nublado este y pega el garzón ¿os acordáis ya que os puse el shampoo el shampoo para pájaros? pues nada más que venga vengáis rehidratáis es muy importante cuando compréis pájaros por envío que mistura se utiliza porque puede ser que esté ahora el pienso que yo os mostré los pienso y aquí está y aquí le he hecho un poquito de shampoo y para adentro ¿para qué? para que se refresquen porque es que hace calor si es que parece que estamos en verano otro aquí otro poquito aquí y a todo el aviario le pongo lo que le he hecho shampoo a todo y ya tengo yo aquí y lo ves los de concurso que han ido a concurso y algunos más que he recuperado los tengo aquí que son los míos ¿qué hago? le he hecho el shampoo y los pongo aquí aquí lo hago para que se bañen los pongo un día así y otro no porque es que así no hace falta ni el avalo para los concursos que la semana que viene van a otro concurso los pájaros aunque ya hay dos descartes por las plumas ¿os acordáis que he dicho? es que hace mucha calor es que esto se llama replume pego una punta de calor y menos mal que aquí no le pongo las luces por las noches sino aquí se pone a se pone a poner los canarios porque es que no es normal este cambio de tiempo no es normal lo veis coméis tu manzanita y aquí os dejo los nuevos ejemplares que lo que siempre he dicho no pasa nada por las puntas sino la forma que tienen los pajaritos como va ahí lo tienen y ahí están que se tienen que adaptar durante 20 días por ahí y ya lo que los vamos a coger dejar los quilos observarlos y ya los metemos en sus jaulas para que no se muevan los machos en su sitio y las hembras todas juntas y aquí los tengo y espero que os guste a ver que sale el año que viene de aquí espero que buenos pajaritos os enfoco ahí os veis que está ahí otro marfil que os lo digo de verdad los míos tienen nada que sinceramente los míos tienen una línea más fina a mí me gustan más finos los pájaros más finos todos los días más finos que estén más finitos que estos por eso a mí por ejemplo esta de ahí pues no me gusta por lo grande que es esta de ahí la que está allí detrás que no sé cómo se verá aquella no me gusta son muy grandes los pájaros esta es enorme me gusta un pájito fino como este pero que vaya que de aquí tiene muy buena pinta todo y aquí os dejo y ya el próximo día el sorteo en el sorteo así que no os perdáis os pondré al final de este vídeo el sorteo por aquí por aquí os pondré el sorteo y mucha suerte el próximo día las navidades de los aviarios y espero que os gusten mis nuevos ejemplares así que hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de los timbrados hasta otro amigo de youtube adiós